Así fue el viaje de un tiburón martillo hembra en estado de gestación desde las islas Galápagos en Ecuador hasta la isla Cocos en Costa Rica, un recorrido de 14 días de duración y unos 700 kilómetros de distancia. Por primera vez la travesía fue documentada casi en tiempo real por un grupo de científicos gracias a un transmisor satelital implantado en el animal, según confirmó el miércoles el Ministerio de Ambiente. El aparato le fue instalado al tiburón de 2,5 metros de largo en una expedición científica en febrero pasado a la isla Darwin, en el norte del archipiélago, donde se da la agregación estacional de la especie. Los investigadores registraron una velocidad aproximada de 50 kilómetros por día y ahora supervisarán el recorrido del animal hasta las costas continentales, donde suelen parir a sus crías dentro de las bahías de manglares. Para el Parque Nacional Galápagos, los aportes de estas investigaciones son fundamentales para impulsar la adopción de políticas regionales que protejan estas rutas, que funcionan como corredores marinos de especies consideradas en peligro crítico de extinción, como es el caso de los tiburones martillo.